Chocolocochón Les digo, ustedes son mi inspiración y me siento contenta Porque sé que les gusta la forma en que me inspiro al cantar Con mucho sentimiento y emoción Fue mi borinquen que nací y me crié Tocando las congas y cantando para usted Colombia y Venezuela me bendicen con su amor Y por eso los llevo siempre aquí en mi corazón Quiero darle las gracias al pueblo bailador Por treinta años de amistad Con sentimiento y sabor Fue mi borinquen que nací y me crié Tocando las congas y cantando para usted Tu balsan todo mingo a mí me ponen a gozar Con su gente preciosa y su cultura sin igual Y quiero dar las gracias con mi cantón sincero A todas las salseras y salseros Del mundo entero ¡Oye! ¡Vamos! Treinta años que no son nada muchachos Pero no tengo ni una arruga Gracias Por siempre muchas gracias A todos los salseros Por treinta años de aplausos, cariño y amor Todo pasa el tiempo señoras y señores Ni cuenta me he dado yo Hoy cumplo treinta años de carrera Repartiendo Chocolocochón Gracias Por siempre muchas gracias A todos los salseros Por treinta años de aplausos, cariño y amor Puerto Rico, mi llanto ha brindado A Francia, España, Venezuela, Panamá Colombia, Chile, Cuba, Costa Rica, África, Londres, Canadá Y gracias latinos del mundo Neyorricans, boricuas, mexicanos, peruanos, argentinos, ecuatorianos, uruguayos, línea ecuatorial, islas canarias, Italia Gracias Chocochón, treinta años de sentimientos y sabor Gracias Y gracias a todos los salseros Por treinta años de aplausos, cariño y amor Gracias a la vida que me ha dado tanto Aquí no existen tristezas, lamentos, arrepentimientos, dolores ni quebrancos No me arrepiento de nada Chocolocochón, redondo y cuadrado Chama, que te lo dije ¡Gracias! 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 ¡Gracias!